¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. Por cierto chicos, ¿ya se suscribieron al canal? No olviden darle clic al botoncito rojo de aquí abajo. Ahora sí, podemos comenzar. Dejen que les platique que el otro día la casa de mis vecinos comenzó a salir humo por una ventana. ¿Qué creen? Se estaba incendiando. Así que mi mamá llamó al 911 para solicitar a los bomberos. Ahí me di cuenta que su trabajo es muy importante, ya que gracias a los bomberos, mis vecinos no se quedaron sin casa. Los bomberos son un servicio público. Esto quiere decir que sirven a todas las personas. Además, atienden emergencias causadas por la naturaleza, como son terremotos o inundaciones, o por descuido o imprudencia del hombre, como sucede con muchos incendios, accidentes y derrame de sustancias peligrosas. El trabajo de los bomberos es dirigirse a apagar incendios, evitar la aparición o propagación del fuego. También ayudan en accidentes, a rescatar a las personas y a proteger los bienes de los incendios. Los bomberos, para realizar este trabajo, necesitan ciertos aparatos para aplicar agua, distintos tipos de extintores, escaleras que facilitan el desarrollo de su función. También visitan lugares, como escuelas, para aumentar la conciencia general sobre el fuego y su prevención. Tratan de educar a los jóvenes sobre los peligros de los fuegos artificiales. Algunas de las herramientas que utilizan los bomberos son hacha, manguera, chaleco contra las temperaturas extremas, casco, extintor para apagar el fuego, guantes, botas, entre otras cosas, que los ayudan a hacer su trabajo y mantenerlos seguros. Los bomberos deben de contar con las siguientes habilidades. Extinción de incendios, socorrismo y primeros auxilios, competencias técnicas, liderazgo y trabajo en equipo. Los bomberos reciben un entrenamiento en los trabajos que ellos van a realizar. Por ejemplo, trepar a lugares muy altos, armar la manguera en un tiempo mínimo, prestar primeros auxilios y saber qué hacer en caso de sismos e inundaciones. Además es muy importante que ellos se mantengan en forma, haciendo mucho ejercicio en el gimnasio, ya que es necesario que estén en forma para cuando se enfrentan a los incendios. En las estaciones o en los cuarteles, los bomberos hacen turnos para recibir las llamadas de emergencias y a los dos minutos de recibir deben de estar listos para salir, por lo tanto deben de ser muy rápidos para estar afuera del cuartel. Por cierto chicos, ¿sabían que el 4 de mayo es el Día Internacional de los Bomberos? Así es, ahora sí, hemos llegado al final del video. Recuerden que me gustaría saber si les ha gustado o les ha servido regalándome un like. Y si les gusta el contenido del canal, yo los invito a que se suscriban. Es gratis. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!